El que estemos aquí en este evento con Orlando reivindica, curiosamente, el estar aquí tres cosas. Y son las que yo quisiera destacar brevemente. Primera, el mito de que los políticos que son de partidos distintos no se pueden poner de acuerdo. Este mito de que el PAN y el PRD solo saben confrontarse en la ciudad. Y creo que, hay que decirlo porque fue muy generoso el jefe nacional, no todos los delegados del PRD hacen política. No todos los delegados del PRD le abren la puerta a un diputado de Acción Nacional. No todos los delegados del PRD aceptan escuchar la voz de otro partido político. No todos los delegados del PRD son tolerantes, plurales e incluyentes. Jesús lo es. Tengo la seguridad de que Orlando va a hacer muy buen trabajo como diputado de Iztapala. Porque lo conocemos desde mucho tiempo antes, es un hombre trabajador, que es lo que necesita nuestro país y nuestra ciudad. Gente que cuando asume un cargo público se pone a chambear sin reserva. Que se levanta temprano, que se dedica al 100% a su trabajo y que entiende muy bien que su trabajo son las causas de los ciudadanos. Estoy segura que con Orlando, como diputado de Iztapalapa, se harán grandes cosas por Iztapalapa. Serán tres muy buenos años para Iztapalapa porque él quiere a Iztapalapa, vive en Iztapalapa, su familia está en Iztapalapa. Le preocupan los temas de los vecinos porque los ha padecido. Bueno, agradecerle al diputado Orlando, es una manera de que creo que podemos trabajar juntos, todos los que estamos interesados en sacar adelante nuestra delegación, sin importar, sin distingo de colores ni de partido. Y aquí es una manera de decir, no importa que seamos de distintos partidos, hubo mucha solidaridad y ahora la responsabilidad es nuestra para sacar adelante el trabajo. Este módulo que hoy inauguramos, yo como lo he dicho en otros módulos que me han invitado, deben ser extensiones también de la jefatura delegacional. Este módulo es para servir, este módulo es para que todos los que viven aquí, los vecinos, puedan obtener algún beneficio, que podamos apoyar sus causas, sus problemas y que nuestras gestiones puedan servir para que todos vivan mejor. Y quiero decirles que esa es mi convicción, trabajar muy de la mano con nuestro jefe delegacional, apoyar todo lo que se tenga que apoyar, siempre y cuando vaya en primera instancia el vecino, el ciudadano, todos los que aquí vivimos para que podamos tener mejores condiciones para vivir. Porque mi principal prioridad en la agenda que estoy manejando son los jóvenes, pero también son las familias, los niños. Para que la sociedad pueda cambiar necesitamos impulsar una figura de familia basada en los valores, basada en la honestidad, en el respeto, en los derechos humanos, en una sana convivencia. Y eso lo demostramos tanto en los diferentes espacios donde convivimos con diferentes integrantes de otros partidos políticos, así también en la calle apoyando a los vecinos y en los problemas que cada uno de ellos tengan. Gracias por ver el video.